Vive tú, sé tú, disfruta tú, olvídate de todo lo que has pensado fuera, lo que te han dicho que hagas. Sé tú y así puedes ganar. Because I've done it all, honey. I've done my best. But when it's time to give back, you just won't pay. I've seen folks all inside of me. It took me years. Veo el jardín. Esta noche he soñado mucho con los cielos azules, importantísimos cielos, que son lo único que le da a los concursantes de Gran Hermano la idea de que la vida está fuera. Bueno, el salón, ¿qué te parece? Muy exótico. El salón, hasta que no esté todo bien colocado, yo no opino porque me parece bonito, bonito el banco, cómodo, ya verás como aquí pasará de todo. Y aquí las mesas también se dan cómodas, por allí saldrán todas las imágenes. Y bien, la cocina me gusta, me gusta la manera para que tengan que comer todos juntos, que eso es muy importante. Y me gustan los colores rojos. Vamos a la zona del morbo, que viene siendo la ducha y el retrete. Baño, o sea, baño. Y esto no es muy pequeño para ser un baño. Supongo que enseguida se ensuciará mucho esto. Hay que lavarse las manos una vez cada una, las dos a la vez, ¿no? Vamos a ver cómo mantienen la limpieza, aquí. Todo eso es para pintarse, arreglarse, ¿no? Y esto debe ser el retrete. Yo sabía lo que me pasó el día que vine a decir que me moría de ganas del pisteo, que me moría. Entonces yo digo, bueno, yo me siento aquí, miro la cámara y hago, y hago. Va por ti. ¿Qué hago? No me lo voy a aguantar. O sea, por suerte no me salió ningún pedo. Porque hubiera sido peor, ¿no? Luego ya me limpié, pum, pum, y ya cerré. Hay micro aquí además. Tire la cadena y adiós. Pero fíjate lo grande que es esta vez lo que se llama el servicio. La ducha debe ser esto, ¿no? Esto es la ducha, sí. Anda ya. Muy apañado. Qué barbaridad. Se duchan con semejantes acachofas. Vendrá agua hasta aquí, ya lo verás. Esto va a traer problemas. Y aquí el vestidor. Muy bonito, precioso el vestidor. ¿Ordenados? Bien. No, de momento los armarios están vacíos, claro. Perchas de las buenas. Sí, perchas de las buenas. Aquí hay presupuesto, ¿eh? Merchas de las buenas de madera, ¿no? Bueno, ya sabes que media sed, media sed. O esto es... Ah, no, mira. Esto es las lavadoras. Lavadora y secadora. Otro armario. Esto que te vas a ver qué es. Más armarios. Claro, es que tiene que haber muchos armarios. Aquí no se puede poner nada. Bueno, yo pondría, desde luego, pero seguro que no es el sitio para poner. Luego habrá cajones, me imagino. Eso ya debe ser de Mercedes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje por Gran Hermano y mucha mierda. Pero tú te lo mereces porque tú eres el cronista, vamos, que yo leo con afición y con fruición y me troncho contigo, con lo cual me alegro que sigas, que 20 minutos te siga confiando en ti. Sí, sí. Y a ti lo mismo te digo. Bueno, el nada. El nada, ¿no? ¡Vale! ¡Yeah! ¡All right! ¡Vale! ¡Vale!